hola chicos como estan? bueno de la pelicula venon lo vi en la pelicula de spiderman 2007 2018 venon solito, ryan y lo vi en la pelicula ganache tambien venon 2 y pues lo vi en la pelicula pero venon porque es extraño venon pero quedalo porque venon en la pelicula que extraño porque 2007 2008 y 2021 ahora esto porque hace tiempo como en 1904 pero ayer lo cheque pero que extraño pero dejame a ver con comentarios por favor youtube por favor tome like suque me segura tome chicos tome cari youtube tome caras bueno youtube te veo mañana bye digo bye adios